Cuando sientas tristeza, que no puedas cañar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir. No vas a caer, mientras que estés junto a mí. Si siente el frío tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión. Hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo siempre he llamado, mi amor ya estaré. Por siempre a tu lado, nunca me alejaré. Te prometo, mi amor, te juro ante Dios, nunca te voy a fallar. Tu corazón no volverá a llorar. Siente un frío tu corazón. 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 Hasta ya no respirar, yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Siento de tu corazón. Siente un frío tu corazón. Sigo muriendo por ti. Yo te quiero así. Yo te quiero así. Siento amar en mi vida. Mi vida, mi vida, no sé cómo podré yo vivir. Si siente un frío, siente un frío tu corazón Tu ilusión, hasta ya no respirar Yo te voy a amar Intentaré, voy a quererlo Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Adiós